En Altamira nací, paisano orgullo de Tamaulipas En Altamira nací, paisano orgullo de Tamaulipas Amigos altamirenses, quiero quitarme el sombrero Quiero quitarme el sombrero Amigos altamirenses, por ser su puerto el primero Que la industria se merece, el mérito al mero mero Que a México enorgullece En Altamira nací, paisano orgullo de Tamaulipas En Altamira nací, paisano orgullo de Tamaulipas Familias que un día vinieron y que fundaron Tampico Y que fundaron Tampico Familias que un día vinieron con lindas altamirenses En sus carretas con flores, ya me anda que llega a abrir Pa' cantar el mil amores Pa' cantar el mil amores Pa' cantar el mil amores En Altamira nací, paisano orgullo de Tamaulipas En Altamira nací, paisano orgullo de Tamaulipas A toda su linda gente, la queremos saludar, la queremos saludar. A toda su linda gente, es alegre mi cantar, quiero que quede presente, que en alta miran así, le doy gracias a la suerte. Gracias por ver el video.